hermano de José Torres, saludito mi raza el cebita viejón si, ya no se ni cuantos van compadre, pero ya vamos en el nueve con este viejón, nueve o diez, pero por ahí está, vamos a llegar al cien y no vamos a acabar, no, no, no pues esto está bueno, bueno mi raza pues hoy vamos a hablar del hermano de José Torres, más conocido como el Frevy, Patas Peludas Frevy Torres eh viejón, esta pregunta que le voy a hacer, a ver sinceramente yo pienso que con esta la esposa lo tiene que dejar, y si no sabes que compadre, ya le dijo, ya le dijo Freddy Torres a su Hany, bloqueame esas cuentas para que no escuche lo que vamos a hablar exactamente, entonces la pobre muchacha ojalá y le etiqueten y le manden los videos tienes muchísima razón ese punto, porque así es él así es lo que le dice supuestamente según hicieron un like allá con Laurita y la otra muchachona son las que le apoyan machín, pues comparten y distribuyen tan, tan, tan y todo y lo mismo hace con ella lo mismo hace con su mujer obvio, eso vamos viejón a ver, vámonos al grano yo sé de buenas lenguas y esto es algo bien pero usted me va a desengañar a ver échemela, échela por ahí por las calles y los los suburbios ahí de California por donde vive alrededor los alrededores de Stapton, California dicen que miraron vale a este muchacho Freddy Torres hermano de José Torres ajá yendo a las cariñosas lo más triste lo más triste de todo esto mi amigo a ver que en el carro iba usted pero lo más triste es así es de que llevaba su pollito usted dígame si es verdad o mentira desengañe aquí con toda la gente todas las personas que nos van a seguir que nos están siguiendo y que van llegando porque aquí hay tela para cortar no, sí, sí hay bastante al compa Freddy Torres hermano de José Torres le gustan las cariñosas pero lo más triste llevaba a su hijo sí o no correcto compadre estás en lo correcto mira este fue un día entre semana fue un día entre semana creo un viernes más o menos el mes pasado el mes pasado el mes pasado casi a finales por ahí está reciente compadre está reciente ese día la muchacha todavía estaba trabajando creo que ese día iba a salir como a las 10 o 11 o a las 9 por ahí por ese por ese horario como 10 o 11 más o menos creo sí porque ya era tarde pero antes de eso me dijo eh loco vamos allá a las cariñosas o qué le dije pues vamos pero el niño dice no pues nos lo llevamos nos lo llevamos de verdad le dije compadre le dije pero dice que ahí los al morrito dice que lo quiere y que esto para mí eso no es querer a un hijo no es querer eso no es ser un padre compadre ¿a poco tú te llevarías a tu niña así güey? jamás sea una niña o sea un niño a esos meses o a esa edad carnal yo no viejo eso no yo no la mera verdad yo no santo te lo estamos platicando pero es una plática pero no hay perdón viejo neta ni yo lo haría viejo por más que fuera así de que me gustaran las muñecas como un güey o sea vas a ir a ver a las muchachas no llevarte un hijo y que te lo cuide otra persona pues eso hasta yo eso no 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 viejo eso no eso es muy bajo parientón y si tienes a otros camaradas allí de todas maneras aunque yo les haya dicho de que sirvió decirles que no si de todas maneras yo tenía que ir a fuerza ¿cómo le hizo? a ver ¿qué le dijo? no pues me dijo vamos a las cariñosas de todas maneras pues el niño hay que llevándolo porque le dije güey pues mejor me quedo yo no pues chistes todos para que si llega no va a ser que llegue aquella y te ve aquí con el niño y va a decir ¿dónde estoy? obviamente pues él él se va se va pues más adelante pues obviamente va a decir pues ¿dónde está este aquel? y ¿tú por qué estás con el niño? o sea entonces allí es cuando yo también iba a entrar y iba a decir ok me encontró a mí ella con el niño aquí ¿dónde está? que no pues no sé ¿qué iba a hacer yo? agarraron el carro y se fueron nos fuimos llegamos allá pero llegaron ahí en el estatus sí ahí estaba luego luego a la casa son como tres minutos dos minutos en carro pero son de las muchachonas que están así en la orilla no 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 de las que te metes a un a un es como si fuera una sí un congal privado pues y te metes ahí chela y puras muchachas y pues ahí le avientas un tantán y arre a lo que va entonces pues le dije viejo pues no me queda de otra yo no tomo no fumo este pues allí sí dice que yo no tomo que no fumo que soy bien a toda más que ya dejé todo eso ¿qué dijo? ¿tú para qué entras Pancholín? no pues dice tú para qué entras mejor dame el paro cuídame el morro yo los esperé ¿sabes cuánto tiempo duré allí? mínimo si no sin exagerar fueron casi tres horas tres horas con el y creo no ya no tengo los mensajes porque los mensajes los tengo en que se borren viejo pero yo le mandé mensaje ahí hubiera salido toda la toda la la hora el día y todo viejo no es porque lo tengo para que se borren el morrito no lloró nada ay viejo pues tú sabes que los niños pues son son bebés y pues son caprichositos y pues viejo tengo que no podía sacarlo tampoco para afuera no hombre yo estaba encabritado viejo porque cómo es posible que un padre irresponsable haga eso y deje deje a un niño con otra persona y luego a esas horas de la de la de la noche el frío güey aparte el niño inquieto ya no sabe no quería comer no quería ni dormir o yo me me desespero güey porque estar como encerrados y cómo güey que nuestro sanjudita estadeo nos perdone por esto que estamos hablando pues sí pero él se lo merece compadre así es empezó a meterse con la familia se metió entonces empezó a tirar que esto que la que la albóndiga con patas toma la viejón este eso es lo que te mereces mi compadre eso no se hace y esto esto lo hacemos viejo disculpa que lo interrumpa para para que la gente haga conciencia viejo y que hay que ser justos carnal porque como esa gente viejo no merece estar así viejo no 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 menos tener un mijo si no vas a si no vas a cuidar a tu propia sangre para que hacer algo así su pollito que el amor de su vida y que esto no es hipocresía se llama eso viejo se va al congal se va al congal lo deja con otra persona para usted para él ahorita es un extraño es un esto un borracho no sé qué cómo le vas a dejar un bebé a una persona que supuestamente es de los más bajos es de los más borrachos o sea no tiene lógica compadre y es una mera verdad pues que Dios lo bendiga al compadre y a nosotros no nos desamparen pero la mera verdad eso que hizo no tiene nombre compadre allí yo le voy a decir y le voy a ser sincero y usted déjeme desmentir allí quién es el borracho entonces el irresponsable quién es pues yo ahí les dejo claro a la gente entonces el compa este no se da él porque no no se alcanza qué te dije el otro día que nomás porque no se alcanza viejo si no se sienta allí y racita este tema lo vamos a cerrar porque está muy fuerte está muy fuerte la verdad si quieren que hagan otro tema de este déjenos que no se alcanza yo